Yo quiero cantarle a Cristo con toda mi alma Y yo quiero cantarle a Cristo con toda mi alma Quiero entregar todas mis canciones con el sabor de mi tierra, de mi tierra vallenata Porque cuando alabo a Cristo mi alma se goza, mi alma se goza Porque cuando alabo a Cristo mi alma se goza, mi alma se goza Y en todo momento le dedico con este amor infinito alabanzas de mi boca Yo quiero alabar a Cristo con todo mi corazón Yo quiero alabar a Cristo con todo mi corazón Porque cuando yo le alabo me lleno de inspiración Ay porque cuando yo le alabo me lleno de inspiración Yo quiero cantarle a Cristo con toda mi alma Con toda mi alma Yo quiero cantarle a Cristo con toda mi alma Con toda mi alma Quiero entregar todas mis canciones con el sabor de mi tierra, de mi tierra vallenata Quiero entregar todas mis canciones con el sabor de mi tierra, de mi tierra vallenata Porque cuando alabo a Cristo mi alma se goza, mi alma se goza Porque cuando alabo a Cristo mi alma se goza, mi alma se goza Y en todo momento le dedico con este amor infinito alabanzas de mi boca Y en todo momento le dedico con este amor infinito alabanzas de mi boca Yo quiero alabar a Cristo con todo mi corazón Yo quiero alabar a Cristo con todo mi corazón Porque cuando yo le alabo me lleno de inspiración Ay porque cuando yo le alabo me lleno de inspiración Yo quiero alabar a Cristo con toda mi alma Yo quiero alabar a Cristo con todo mi corazón Alabar a Cristo con todo mi corazón